Con la tienda frente un cuerno y un par de alas de cartón Cambio su color negrito por un blanco de ocasión Que andaba muy contentito pavoneándose el señor Uh, 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 uh Burrito talechón Levantaba su radito creyéndose del mídito Uh, 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 uh Burrito talechón Levantaba su radito creyéndose del mídito Y entre los animalitos, preguntaban con razón. Un uniforme entre nosotros, señores, debe ser un error. Y el burrito dijo entonces, no tienen educación, solo admiren mi belleza y mi elegancia con honor. El coro dice así, uy, que burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose. El mejor, como, que burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Que burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Otra vez. Uuu, que burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Le pidieron que volara mucho más allá del sol. Y la princesa lo esperaba para darles ya su amor. El burrito dijo que otro día, con sus alas descansadas, aseguró que el volaría que hoy estaba desparada. Como, uuu, que burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Como, uuu, que burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Pero un día, frente a todos, en que comenzó a llover, se le cayeron las alas y el color blanco también. Y quedó allí paradito, sin poderse ni mover. Se le derritó el cuerpo, y un burrito volvió a ser. Y el burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Por la A, que burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Por la A, que burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Por la A, que burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Todos los animalitos se reunieron y le dijeron burrito, no tenía necesidad de disfrazarse de mi corte. Nosotros te queríamos tal cual eres un burrito, hermano. No tienes que ser otro para poderse aceptar. ¡Qué burrito! Se abrazaron todos y volví al burrito a ser burrito. ¡Uuu, uuu, que burrito tan hecho! Siga, para la mitad de madre o cualquier felicitación, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico, elpoetodelmorralito10.com Fuerte todos, ¡vamos! Un burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. ¡Uuu, uuu, que burrito tan hecho! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.